De Manuel del Cabral, compadre Mon, por una de tus venas me iré si vago adentro, y lo sabrá el barbero, aquel que los domingos te podaba las barbas, como quien poda un árbol de la patria, y también Domitila lo sabrá, Domitila, que mientras comadreaba tenía entre las manos unos duendes que hacían pan sabroso hasta el lodo. Y hablo de Domitila, porque sin esa cosa quizá ni tu revólver fuera un poco de pueblo, porque ella fue tu risa, fue tu pan y tu catre. ¿Qué hubiera sido entonces de esas cosas humildes que tocaron tus manos, tu calor, tus pisadas? Tu caballo hubiera sido siempre una bestia cualquiera. Tal vez sin estas cosas los muchachos con sueño ya hubieran enterrado tu pistola, tus espuelas, todo lo que en tu cuerpo y en tu aire es la tierra que quiso no quedarse dormida. Porque tú, que no fuiste nunca niño de escuela, a la escuela te llevan en la boca los niños. Es que no quiero hablar de tus cosas mayores, ni aún de aquella extraña madrugada en que diste órdenes a un soldado para que repicaran las campanas por tu llegada al pueblo. No, no quiero hablar ahora de tus cosas de todos. De lo que quiero ahora es hablar del remiendo que te hacía la tía en aquellos no aún gloriosos pantalones. Hablo de la ternura con que tú ya besabas sus manos a costureras, cuando aún tus bolsillos se cargaban de piedras para romper faroles. La gente que te vio tan pequeñito no pensó que la tierra se iba a poner tan grande. Ahora cualquier cosa tuya huele a patria. Hasta Tico, el lechero, que llega con un poco de leche en su sonrisa y me dice, Aquí, Manuel, estuvo Mon sentado un día, arrimado a esta puerta. Ya ves, compadre Mon, no puedo hablarte ya de esas cosas grandes. Tu pistola, tus barbas, tu caballo, tu nombre. Todo es pequeño junto a esta sonrisa. Cómo brilla tu historia en los dientes de Tico. Qué grande estás, compadre Mon, en esas cosas pequeñas. Por las venas de Tico, yo me iré Mon adentro. El maíz no lo sabe, ni el trueno, ni el agua, pero tú estás en el maíz del niño que piensa crecer mucho y tener tu tamaño. Y tener un caballo como el tuyo, que entró en la historia a fuerza de ser patria. El trueno no lo sabe, pero tú estás en la garganta ronca de los tambores que enjaroquecieron de tanto hablar de ti. De los rugidos del paso de tu sangre. El agua no lo sabe, pero eres el agua con un cuento. Tú le pusiste edad al agua de los hombres. El agua que más duele, la pesada, que siempre llena venas y con sed siempre el hombre. Sin embargo, no quiero hablar, compadre Mon, de esas cosas visibles tuyas. En clenque de mi pueblo. Estuvo muchos días y demasiadas noches torturándose, fabricando, puliendo unas estrofas. Y luego sin comer muchas veces iba a mi casa casi asustado, casi tartamudo, sorprendido. Y como quien comete su más sagrado crimen me decía, Manuel, aquí tengo una cosa que quiero que tú veas. Pero nunca, nunca pude leerla, porque temblaba para darme aquello y volví a su casa con aquello en secreto. Y volví a pulir y a no dormir ni comer y volví a hablar solo. De esto, Mon, sí quiero casi hablarte en familia. De aquel muchacho débil escribiendo tu nombre, buscando entre tus barbas raíces de la tierra, los árboles perdidos de la patria. De esto, Mon, sí quiero casi hablarte en familia. De aquel muchacho en huesos que iba a la barbería y diez veces le preguntaba al barbero que cuánto le debía. Porque, Mon, es muy triste no terminar un verso. Aquel muchacho simple que perdió la memoria y que yo le decía que comiera. Aquella emoción pura que al nombrarte parece que se abría las venas para que se me vieran hondo y tibio tu nombre. Esto, sí me parece que no deja que el tiempo gaste lo más simple de tu voz, tu sonrisa. Y a ti, compadre, Mon, que te encontré una tarde haciendo el hoyo puro del futuro cadáver de tu cuerpo, porque tenías un duelo aquella tarde, pero nunca supiste que tu muerte no cabe en ningún hoyo de la tierra. Yo mismo, que de niño te conocí en el aire que respiraba el pueblo, iba ya repartiéndome tu vida, iba haciéndote un poco de mis cosas, iba ya no dejándote morir. Después, el campanario se ocupó de tu nombre y de tus cosas mayores, y era difícil ya que como un hombre cualquiera te pegaras un tiro, o te entregaras amenudencias, a pequeñas manías, porque hasta aquellas inútiles palabras a tu gato tenían ya un sentido. Porque así son, Don Mon, todas las cosas que pertenecen a lo que ya tiene tamaño de destino. Un simple canto de gallo que despierta las cosas de la mañana, toma de pronto la estatura de un siglo. Si entre las cosas que se despiertan con su canto, se levanta un caballo con la historia en el lomo. Te estoy diciendo esto, viejo Mon, ahora, en que hacer unos versos y ponerse a decirlos es un peligro tan grande como ponerse a ser la patria con sables de madera de sándalo. Porque nosotros, los que hacemos estas cosas de sueño, no estamos preparados para la fiesta del honor con precio. Yo veo a ratos ciegos que tocan su instrumento por unos cuantos colores. Muchas veces, después de sus canciones, voy a verme al espejo, y miro muy bien mi cara para ver si es la mía. Porque a veces, cuando cantan los ciegos, muchas cosas del cuerpo voy dejando no sé a dónde. No sé a dónde. Por eso, pregunto por mi nombre cuando cantan los ciegos. Te estoy diciendo esto, porque a veces, lo que nació en tu pecho lo tienes en la mano. Te estoy diciendo esto, viejo Mon, porque a ratos hablas conmigo cosas que hablando no me dices. He caminado mucho por los ríos que vienen de tu cuerpo. Cuando oscuras te hieren, y sé que cuando sangras te salen por las venas los sueños más varones. Es que desde hace tiempo, tú construyes la patria destruyéndote. Compadre Mon, carta a Compadre Mon.